Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Bienvenidos a Noticiero Inmobiliario, una hora que reúne actualidad, información, análisis, opinión y las voces de los protagonistas del sector con la conducción de Sergio Solón por Conexión Abierta. Hola, hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero Inmobiliario aquí por Radio Conexión Abierta. Como siempre vamos a estar con la característica de este Noticiero Inmobiliario Federal. Esta vuelta no telefónicamente porque tenemos aquí en nuestros estudios, disculpen muchachos, pero bueno, tenemos una belleza, por eso la pusimos ahí que adelante de toda la Cámara, estamos hablando de Valeria Tomaselo, que es la representante de la Cámara Inmobiliaria Argentina, justamente de Moreno y de General Rodríguez. Valeria, bienvenida a Noticiero Inmobiliario, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme, estamos acá para responder las preguntas. Para responder todas las preguntas, ¿eh? Bueno, por suerte es algo lindo, en este caso no es de otra íntole. Bueno, el doctor Patricio Obedetti, ella es un actor, ella es de los principales aquí, cada tanto nos está visitando, forma parte del grupo directorio y además es miembro del Consejo Directivo de CUCSIVA. Así que, Patricio, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, Sergio. Una vez más, ¿eh? Una vez más. Felicitaciones por el triunfo también. Bueno, gracias. Y lo mismo para Diego Frecza, que tenemos que no solamente felicitarlo por el triunfo, no solamente porque forma parte del grupo directorio, sino que también es miembro de la Comisión Revisora de Cuentas de CUCSIVA. Ahora, ¿está bien así? Ahí está, está claro, viste, aprendimos, aprendimos la lección. Gracias a la limitación. Gracias. Es difícil el nombre, pero... No, 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 Frecza, Frecza Propiedades y Bebetti Propiedades, así que formando parte del grupo directorio, que estamos todos juntos y unidos. Ya comienzan a venir los cafecitos, como siempre el agradecimiento para Daniela Ferrin, la productora, mi productora y mi operadora, que también es una belleza. Aquí está Julita, que hace todo, hace todo, realmente hace todo. Julia Sánchez también en la operación técnica. Vamos a comenzar en este caso por los muchachos, por un tema cronológico de lo que sucedió la semana pasada, estuvimos en vivo. Eduardo Diffini justamente hizo las veces de mobilero en plena elección de CUCSIVA. Así que, bueno, el mundo inmobiliario lo sabe, como siempre digo, este programa, además de federal, como programa empresario del nicho inmobiliario argentino, tiene dos tipos de públicos. El público cautivo, que es el público inmobiliario, pero también tiene un público general. Así que a doña Catalina, que está en ese acuario, en el último, le digo, bueno, CUCSIVA, en CUCSIVA fue reelegido Armando Pepe y también Marta, Marta es muy importante también en todo esto, pero fue elegido Armando Pepe nuevamente presidente por dos años más. Así que, justamente quiero comenzar con el doctor Patricio Bedetti, que cuente sus primeras sensaciones de este éxito, de este triunfo de futuro inmobiliario el miércoles pasado. Sí, bueno, Sergio, tuvimos la oportunidad que nos dieron los matriculados de volver a ratificar la gestión de estos últimos dos años. Yo quiero destacar, aparte de Armando Pepe, que yo Armando Pepe decía que era el Messi, antes decía que era el Messi, no soy hincha de River, ayer después de ver el partido de los jugadores de Boca. No, no pensé por esa manera. No pensé por eso. ¿Qué hacemos, Diego? Es gallardo. Es gallardo. La segunda etapa, chao. Pasa otra pregunta. Y bueno, Marta Alioto, la verdad que es una persona brillante, es una mujer brillante. También quiero destacar al secretario Hernán Iradi y al tesorero Diego Franchella. Hernán Iradi es un tipo impecable en sus apreciaciones y en todas las formas y toda la cuestión organizativa. Y bueno, Diego Franchella, realmente le tenés que sacar un peso torturándolo, si no, no te larga un banco, la verdad, que cuida la plata del colegio como ninguno. Un gran tesorero. Es muy destacable, teniendo en cuenta gestiones anteriores, que realmente, bueno, hicieron algunas observaciones tal vez un poquito controvertidas. Te quiero decir que ganamos por casi, fueron a votar a Cusicua alrededor de 1.900 matriculados, récord total. Es decir, casi 2.000 personas votaron, casi 2.000 matriculados, que esto es un récord histórico. Récord histórico, y bueno, la realidad es que casi el 60% apoyó la gestión de Futuro Inmobiliario. En realidad, para ser exactos, fue un 59 a 41, aproximadamente. Y bueno, la verdad que algunos, hay algunos que dijeron, arrasó Futuro, ¿no? Yo digo, no sé si arrasó o no, lo que sí sé es que sacamos casi el 50% más que la otra lista, que realmente es la unión de varias listas, o sea... De tres. De tres listas. Entonces me parece que es muy importante el triunfo y la ratificación de la conducción actual. Es un buen triunfo. Sí, la gente está muchas veces con eso de si fue por goleado o no goleado. Es una buena diferencia sacar 16, 18 puntos. Hoy en día, en cualquier tipo de elección, en cualquier tipo de elección, es una diferencia importante, máxime, que en el 2017 había ocurrido lo contrario. Había sido un triunfo muy gustado. Por 16 votos. Por 16 votos que representaban en ese momento, quizás en el universo, el 1%. Y fue los 1.600 a votar más o menos el 1%. O sea, el 1%. Del 1 al 16, o sea, hay una diferencia porque, a ver, esto pasa como pasa siempre en la política en general. Es decir, la política general o la política sectorial, como estamos hablando, una institución en este caso del mundo inmobiliario. Hay un desgaste. 18, 18%. No, 18%. 18%, perdón. Sí, hoy dije entre 16 y 18. 16 votos sacamos en el 2017 diferente. Claro, ahí está. Pero digo, bueno, lo ratificamos. 18 y 19, en realidad. Sí, entre 18. De todos modos, yo quiero felicitar a la otra lista porque ha hecho una muy buena elección. Más allá de todo. Es verdad, es verdad. Nosotros, en futuro, la verdad es que teníamos todo por mostrar. Gestión, gestión, gestión. Entonces, y ellos tenían todo por decir. Entonces, era mucho más difícil. Pero guarda, también está el desgaste de quien gestiona. Que muchas veces ocurre. Por eso decía, en la política sectorial, en la general está el desgaste. Por eso haber sacado 18 puntos de ventaja es un triunfo muy importante. Fue un premio, fue un premio a la gestión. Fue un premio a la gestión. Y tenemos dos A de espada, ¿eh? Armando y Marta son los A de espada. Totalmente. Bueno, eso totalmente. Pero también tengo que decir, y no porque estén acá, sí por eso están invitados, eso sí, una vez más. Entonces, la participación tuya, Diego, y también de Patricio, yo sé muy bien, desde mi ángulo y de mi rol, que es simplemente el periodístico, de que ustedes fueron muy, pero muy importantes. Porque muchas veces, siempre los méritos se los llevan solamente las primeras líneas, las cabezas más visibles. Pero ustedes están ahí, en la parte, en la jerarquía media, que muchas veces la jerarquía media, de acuerdo a cómo articula las cosas, las cosas, se llega a un buen final o no. Y acá, si hubo un buen final, tuvo que ver con la tarea titánica que hicieron ustedes dos también. Entonces, por eso yo quería tenerlos también una vez más aquí, una vez que ya pasaron las elecciones, porque la tarea, el scrum que han hecho ustedes, ustedes han sido jugadores del engranaje muy importante de Futuro Inmobiliario para ese triunfo. Y a la otra lista, le quiero decir que a la otra lista, realmente felicitarlos porque hicieron finalmente un... No solamente una buena elección, como recién dijo Diego, sino también el comportamiento cívico. Hay que hablar del comportamiento cívico en el lugar, más allá de todo lo que pasó anteriormente, en los últimos días. Destacable la labor de los fiscales generales. Muy ordenado, impecable. Impecable la elección. Eso hay que destacarlo porque, a ver, del otro lado, hay gente muy importante del ambiente, que el día de mañana, a ver, no sé cuánto tiempo, pero el día de mañana pueden estar manejando el colegio. Tenemos que hacerlo con toda la gente. La comisión de electivas es repartida. ¿Cómo quedó eso? Acá entraron 10, entre titulares y suplentes, 10 al Consejo Directivo de Futuro Inmobiliario, y 8 de la otra lista. O sea, es repartido. Es muy repartido. Nos vemos, nos vamos a ver la cara... Democrático, como debe ser. Democrático, nos vamos a ver la cara en las reuniones de comisión directiva, en las asambleas. Las asambleas quedaron 37 asambleares de Futuro Inmobiliario, 27 unidos por la profesión, y después los restantes órganos del colegio, o sea, la Comisión Revisora de Cuentas, y el Tribunal de Ética y Disciplina, quedaron 2 y 1, y 2 y 1 de suplentes también. Así que está todo repartido. Es un co-gobierno, digamos, con mayoría de Futuro, pero realmente es un co-gobierno. Y destaco que en la lista opositora... Opositora no, somos todos colegas. No, a veces son colegas. Eso a veces uno se equivoca al decirlo de esa manera. Eran rivales para una elección, pero no son adversarios. No son enemigos. Nos llevamos bien, realmente. Destaco que entraron dos abogados, el doctor Lucas Anderé y el doctor Opel, así que ojalá que podamos junto con ellos dar una buena pelea contra las franquicias y contra la ley nacional que se está impulsando nuevamente desde el Ejecutivo Nacional. Yo quiero agradecerle a toda la gente los mensajes que me llegan de todos los inmobiliarios de todo el mundo, de España, de Miami, o sea, de Estados Unidos, de distintos países latinos, a través de mi cuenta de Sergio Salón Periodista, que ya están los 2.500 seguidores, en solamente 60 días, en dos meses, agradecerle infinitamente a la gente porque justamente lo que manifestaban ahí claramente fue la postura que tuvo este programa de acompañar justamente a la fórmula ganadora de Cuxiva desde el primer día hasta el último. Desde el primer día. Tres suertes. Tres suertes. Tres suertes, claro. Sergio Salón. Tres suertes. Tres suertes. Tres suertes. También lo apoyó Alejandro Benazar. Finalmente se decidió que él siga por cuatro años más, así que se cambió el estatuto en su momento, en lugar de dos son cuatro. El Mirta, el Mirta, el Mirta. ¿Se puede decir? El Mirta Inmobiliario. Así que Noticiero Inmobiliario, muchas gracias y realmente trae suerte. Apoyamos a los dos presidentes para la continuidad tanto de la Cámara Inmobiliaria Argentina como del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo que quiero decir es que, a ver, todo el mundo aquí tiene cabida. Simplemente uno hace la lectura y el diagnóstico de qué es lo más conveniente para el sector en la fotografía del momento. Esto es lo que quiero que quede claro. Porque para mí, para alguien que lidera una lista, para alguien que une con otras listas, sea para gobernar una ciudad, un país, una provincia o una institución, tiene que hacer un muy buen diagnóstico de decir si es el momento de presentarse o no. Esto es lo que yo quiero siempre resaltar. Más allá de las luchas internas, más allá de quién es el bueno, quién es el malo para cada quien y para cada cual. Porque el que es bueno para mí puede ser malo para el otro y viceversa. Y sin embargo, acá hay gente con muchas condiciones. Entonces, había algunas cositas que no era el momento. Y entonces, uno simplemente sabe sacar esa radiografía y por eso es que estuvo justamente apoyando a uno y otro en cada institución. Hay momentos que no conviene hacer cambios porque las cosas vienen bien. Entonces, hay que saber reconocerlo. Entonces, ahí está el narcisismo. Sobre todo, de gente que es exitosa en lo suyo. Pero para decir, bueno, pará, estos muchachos están haciendo bien, me dedico solamente a lo mío y veo después en otro momento. Entonces, lo que yo simplemente hice desde mi lugar como comunicador es saber observar el diagnóstico primero, que fue lo que le falló a Macri, el diagnóstico primero. Después de ahí vienen las demás derivaciones. Entonces, decir, no, no, pará, hay gente linda y no tan linda de un lado y de otro. Perfecto, vamos a dejar todo parejo. Pero ¿es el momento? No, no es el momento. Hay que esperar otro momento porque se vienen haciendo las cosas, se han conseguido muchas cosas desde la Cámara de Morera Argentina y también desde Cuxiva, en todo sentido de la palabra. Abrieron el colegio a la gente, a la sociedad. Antes esto no ocurría. Tiene, de alguna manera, superávit, de otro modo, se recauda de otro modo y se gasta de otra manera, como tal, le hizo una mención recientemente Patricio. El correlato de poder reordenar a todos los matriculados que se sientan representados, de ir a los barrios. Bueno, es decir, eso hay que reconocerlo. Eso no se había hecho nunca. Entonces no es momento de cambiar. A lo mejor, del otro lado está el futuro y el gran presidente que va a hacer, no sé qué, una vuelta, pero está bien. Esperemos ese momento, pero todavía no era el momento. 2019 no era el momento. Así como en 2017 se necesitaba un cambio. Bueno, no era momento de hacer un nuevo cambio. ¿Me explico? Esa es la lectura que uno hizo. Y lo propio pasó con la Cámara Inmobiliaria Argentina. Es lo que estaba también con un barco que se hundía, era un barco que se hundía, al tener en la fortaleza Alejandro Benazar de llegar, de los apoyos que consiguió, dio vuelta, la Cámara era deficitaria, tiene superávit y tiene un montón de manejos hasta comunicacionales que antes no pasaba. Y por eso también nació este hijo que tiene que ver con noticiero inmobiliario. Entonces creo que simplemente para que nadie entienda mal del otro lado, de ningún lado, digo, para que no haya malas interpretaciones de por qué sí, de por qué no, estoy hablando solamente de que uno acostumbrado a estar en el día a día de la política en general, a través de las agencias de noticias de los que formo parte, de Multimedios Nova y el grupo Real Politik, lo que quiero decir es que uno sabe de este manejo de lo político, como periodista, como conductor, como productor, como emprendedor. Esto es lo que quiero significar. No es ni a favor ni en contra de nadie, es a favor del sector inmobiliario nacional. Entonces, muchachos, como decía la abuela Tana, viste, tiempo al tiempo. Piano, piano, no lontano. Entonces, tiempo al tiempo. Y ahí se va a ir viendo todo. Estamos con Valeria, que tiene una sonrisa impresionante, que la debe llevar por General Rodríguez y por Moreno, porque es donde representa. Te nombraron justamente la Cámara de Inmobiliario Argentina la representante de la CIA en esas dos localidades de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué panorama ves en principio? ¿De qué nos podés comentar? Del FODA, ¿no? Como siempre digo, ¿no? De las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades y de las amenazas, obviamente, para el sector en estos lugares. Bueno, nosotros, la idea es de que viene la Cámara, como dijiste, Alejandro, viene con unas ideas de revolucionar, de salir más al profesional. Entonces, de esta manera, fue Alejandro Armando Cedes en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, que si bien nosotros pertenecemos a un solo colegio de la provincia de Buenos Aires, tenemos 20 departamentos judiciales donde tienen otro colegio que depende del superior. Entonces, en ese colegio son los departamentos judiciales donde reúnen a todos los matriculados de la zona. Tenemos un lugar más cerquita para estar que nos representa. Entonces, la Cámara lo que hace es, en esta revolución del profesionalismo que tenemos, que salimos a que la gente de verdad nos conozca y que de verdad somos profesionales y de verdad estamos para ayudarlos, que no es solamente un vendedor que te dice, este vende, este compra, listo, me pagas unos honorarios y ya estamos. La idea del martillero, del corredor inmobiliario, es acompañar a la gente desde el principio hasta el fin. Por eso estudiamos, por eso tenemos una profesión. Y es lo que hoy la Cámara está tratando de hacerlo federal y ayudar al martillero y al corredor público que acompañe a la gente y tener las herramientas y las armas para poder luchar contra todo este déficit inmobiliario que hoy tenemos. Pero bueno, todos los que estamos en este rubro sabemos que vamos, venimos, vamos, venimos y nuestro rubro es un rubro que a veces de un día para el otro se para y de un día para el otro arranca. Totalmente. No es paulatino. Entonces somos los que tenemos más armas para tener que sobrevivir en esos tiempos donde se para un día, se revierte otro y la Cámara lo que quiere es en cada sector de la provincia llegar, ayudar, capacitar, acompañar al profesional para que entre todos podamos sacar adelante la profesión que es una profesión hermosa. Totalmente. ¿Y cómo se van profesionalizando las líneas? O sea que en lo inmediato imagino que lo que primero está pensado es el tema de la capacitación concretamente. La Cámara lo que va a apoyar es al matriculado. El matriculado necesita el apoyo, el acompañamiento, el asesoramiento. Los tiempos cambian muy rápido, la tecnología cambia muy rápido y hay cosas que nos vamos quedando en el tiempo a veces por quedarnos en la oficina y decir ¿y ahora qué hago? Bueno, ¿ahora qué hago? Es el momento de avanzar, es el momento de ser más profesional de lo que somos. Y la Cámara lo que acompaña es eso, ser más profesional de lo que somos, ayudarnos a poder dar un servicio que realmente valga la pena. ¿Usted lo hace en distintas jurisdicciones de la provincia? Sí, la Cámara tiene en diferentes jurisdicciones, tiene su representante, yo soy de la zona... En todas las jurisdicciones está tratando de agarrar. A ver, Alejandro tuvo, digamos, esta revolución, la supo aprovechar y cambiar la visión de no estar siempre en la queja y decir ¿y esto no da? ¿y de esto qué hago? No, no, acompañar. Esto es nuestra profesión, amemos nuestra profesión y sigamos para adelante, avancemos en nuestra profesión. A ver, en todos lados y en todas las profesiones siempre hay cosas que no te gustan, que van bien, que van mal, si todo fuera lindo nos aburriríamos. Yo tengo una frase que lo tengo que decir ya porque me lo hiciste acordar. Con la última frase me lo hiciste acordar y antes que me la robe Alejandro Benazar porque se lo dije. Guarda que esa frase es mía, no la vayas a decir o que me cito, o para que te la diga primero en alguno de mis programas, cuando yo la diga voy a hacer lo que quiera. No, digo que porque hablaste de profesión, hablaste de la problemática en este caso del corredor inmobiliario, del sector inmobiliario nacional y una de las frases que yo rescato es esta de que todas las profesiones, tarde o temprano, tienen su Uber. ¿Me explico? Entonces, lo que digo es que, a ver, no es solamente el corredor inmobiliario el que está atacado hoy por la conciencia argentina, que siempre es un problema más político que otra cosa, ¿no? En este caso la política criolla, la vieja política, la que no podemos salir desde hace mucho tiempo en la Argentina, hace más de un siglo. Y de ahí todas las derivaciones, de ahí todas las problemáticas que viene, el electrocardiograma este del cual vos también decías. Entonces, yo lo que digo es, si yo me circunscribo y me pienso, porque a veces uno se detiene, esto como a fin de año llega a la fiesta y alguien hace indefectiblemente un resumen de cómo fue su año, cómo va su vida, viste, todo el mundo dice que no, o que sí, pero es como el votante de hoy, no te dice a quién va a votar, ¿no? A Menem no lo había votado nadie, me acuerdo. Claro, nadie lo había votado, tuvo 10 años y medio de tiempo real gobernando, pero nadie lo había votado cuando se terminó la fiesta, cuando había que empezar a pagar la fiesta. Bueno, entonces yo digo, si yo me pongo a pensar, hago el paralelismo para que ustedes también se detengan y piensen, si yo me pongo a pensar en mi profesión, yo esto también lo fui viendo desde hace años, por eso, cuando uno está como emprendedor y asociado a agencias de noticias, fíjate que no es la vieja agencia de noticias que tiene que pagar, vos le pagabas un abono, un medio te paga un abono y vos le generas la noticia, no es solamente eso, sino son todos digitales, todos portales, ahí ya tenemos en el cambio tecnológico una adaptación que viene sucediendo hace años del periodismo. Fíjense acá mismo, ¿dónde están ustedes hoy de invitados? Esta no es una radio AM, ni tampoco FM, es una radio online. Y vamos más allá todavía, tenemos cámaras, hay un video después en YouTube, ¿qué significa esto? Que esta radio está pensada como televisión. Fíjense toda la adaptación, antes era todo papel, nada más. Mucho menos inversión aparte, ¿no? Muchísimo menos inversión. Las agencias de noticias, tanto el grupo, tanto Nova como Real Politik, que seguimos creciendo de una manera infernal, estamos en cinco países. En Colombia, siempre digo, en Paraguay, en Uruguay, no solamente en Argentina, y también en Perú. ¿Qué pasa? Vos cuando comenzás a ver, te das cuenta que, lo que decía Patricio, es la única manera de crecer y de sostener y de crecer, justamente porque los periodistas trabajan de otra manera. Cada corresponsal, o sea, no hace falta tener una oficina propia siempre, tenemos tres, pero no hace falta tener una oficina propia en cada país, sino que directamente el periodista puede trabajar desde su casa, desde su departamento. O sea, cambió todo con la tecnología. Y esto, el teléfono, abarca el 90% de todo. Todo pasa por acá. La tablet ya no existe, casi. Ya quedó en la repisa tipo de adorno. La notebook va quedando ahí también costadita. Te hacen entrevistas así desde otros lugares del mundo, por la computadora, por el caipo, por el celular, en cámara, y chao. Por eso, el tema es saber adaptarse también a los tiempos modernos, y no negar ese cambio. Bueno, ese tipo de adaptación es lo que la cámara, con sus cursos de capacitación, con apoyar al corredor, es lo que está tratando de cambiar. A ver, sí o sí nos van a necesitar a nosotros, porque podemos hacer toda la parte digital. No, cuando no sabés, no sabés. Te necesitas el asesoramiento. Igual nuestro rumbo tiene un... Se sigue esperando la confianza en el corredor. El face to face genera la confianza, o la desconfianza, pero la confianza se genera con el face to face. Siempre un poquito de tacto humano se necesita, aparte de todo el conocimiento. Nuestro rumbo tiene una característica, que es el padrón es gente grande. Entonces le cuesta arrancar una... Si hablamos de lo etario, claro. Entonces, bueno, eso cada vez se... Vos me contabas fuera del aire, que ellos... Nosotros en nuestro departamento judicial tenemos muchas inmobiliarias de hace muchísimos años. Y la gente sigue yendo a golpear la puerta de la inmobiliaria. Tiene ese concepto. Entran. Tenemos muy pocos matriculados nuevos. Gracias a Dios, este año y el año pasado se han matriculado muchos nuevos, chiquitos, que le decimos, de recién recibidos, que no vienen de familias inmobiliarias. Nosotros al ser un pueblito, digamos, un pueblito es muy grande, Moreno, pero no somos capital. En nuestro distrito, en nuestro departamento judicial, hay matriculados aproximadamente 230, 240, que no somos muchos. Pero la mayoría vienen de familias inmobiliarias. Entonces son nombres que quedaron y es el nombre que les queda en la mente a la gente. Totalmente. Entonces no van a buscar al portal. Van a golpear la puerta de la oficina. Sigue siendo importante el face to face. Es un cambio cultural. Sí, pero de todos modos, las nuevas generaciones vienen creciendo, vienen ganando años y va a llegar 5 o 6 años más que va a ser todo a través del teléfono. Todo a través del teléfono. Es una cosa. Pero ese es el punto, que la cámara está tratando de capacitar para llegar a eso. A ver, no perdamos lo que ya sabemos, lo que hacemos, pero mejoremoslo. Claro. Porque el tiempo cambia. El tiempo cambia. Entonces la cámara acompaña al corredor a cambiar en ese tiempo y en esas novedades y en esos nuevos ofrecimientos que hay para el cliente. Porque nosotros seguimos teniendo un buen cliente, el cual espera que nosotros le acomodemos todo. Totalmente. Porque siguen viniendo a volver y decían, yo quiero comprar una casa. Ojalá vengan 10 por eso por día. Bueno, yo quiero comprar una casa. Y se quedan esperando que le busques la casa, que vos busques en otras inmobiliarias, que compartas con otros colegas, porque se quedan sentaditos y dicen, pero yo quiero que me la traigas vos y que me soluciones vos. Lo mismo es para vender. Y yo te traigo los papeles y vendeme la casa. Totalmente. Entonces, ese amor del cliente hacia el corredor no se va a perder nunca. Es lo que queda en la mente y en el corazoncito. Pero eso tiene que ir acompañado. Siempre se va a necesitar. Así sea para el comienzo y el final, no importa. Pero siempre se va a necesitar. Eso hay que acompañarlos con las nuevas tecnologías, con la nueva vida que hay. Porque esto ha cambiado la vida de todos. Si nos ponemos en tiempo, vemos que la tecnología avanzó mucho más rápido que la humanidad. En los últimos años la evolución fue terrible. Como recién dijiste, la notebook ya va quedando ahí. ¿Cuánto hace que la compraste? Dos años. ¿Tres años? Mirá, si te mentirías, si te dijiste, ni yo la capa. Y la uso. Además, antes la traíamos más allá de que haya en la radio. La radio acá no pone. En el estudio yo no la utilizo. O sea, lo principal lo tengo acá. Pero esto, la apoyatura es el teléfono. No hay otra cosa. Yo me manejo tú con todo esto, con las agencias. Los adolescentes no miran televisión. Nada. Miran su celular. Y lo mismo que hoy con los smarts, lo mismo que ven en el celular, ven en la televisión. Pero el formato chiquito, en todos lados. Miran en ese formato. Miran mucho YouTube también. impresionante. Televisor de aire o de cable, no ven. No, si no. Los jóvenes no existen. Netflix. Algunos viejitos quedamos todavía que miramos. Animales sueltos, por ejemplo. Yo lo vi que lloraba por la derrota de Boca. pero dejamos el tema. Sí, lo dejamos ahí. Falta el 90. Sí, sí, al final están 5 abajo en la editorial, así que no importa. Más allá, más allá de eso. Te quiero preguntar, a Diego Frex, le quiero preguntar, Diego, ¿qué podés destacar de tu rol concretamente? ¿Cuál es el rol, no de las elecciones, sino el rol que tenés a partir de ahora otra vez con el Cuxiva? Bueno, la comisión revisora es un rol nuevo para mí. Yo hasta ahora no tenía un cargo dirigencial en el colegio, sí pertenecía a la comisión de fiscalización. Es muy importante, funcionó muy bien, estaba muy destacada entre las comisiones. La comisión de fiscalización ha andado muy bien en estos dos años, nos juntábamos cada 15 días en el ataque, en el seguimiento de los ilegales, hemos trabajado muy bien. Hemos trabajado muy bien. ¿Cuántos casos recordás que hubieron en el 2019? Estamos casi en la etapa final, recta final. Hemos tenido alrededor de 20 casos. 20 casos, perfecto. De ilegales. De ilegales. Hay mucho incumplimiento de la normativa. Exacto, hay muchos infractores, son cosas que se solucionan medianamente rápido. El tema del ilegal, tenemos juicios de 10 años. ¿10 años? Desde que se inició el colegio prácticamente. Lamentablemente. Qué increíble. 8 años, 9 años. Te van cambiando la situación procesal, que te ponen una cosa, te la cambian, se acomodan un poco y sigue, sigue, sigue. De todos modos, se han conseguido grandes avances, pero bueno, hay que seguir. La lucha es dura. Nosotros tenemos un jefe de fiscalización que trabaja muy bien, que es el señor Kotler. Y bueno, incansable con la lucha. Y también la facilitación, como decíamos, de que las personas se enteren que pueden llamar a Cuxiba a cualquier momento para hacer una denuncia determinada, cuando ve que hay un abuso de alguna índole. Antes, en un momento dijiste cómo, en lo personal, creo que esta gestión dio a conocer el colegio y la sociedad sabe que es Cuxiba. Nosotros tuvimos 784 apariciones en medios gráficos en los últimos dos años. Y eso llevó a que la sociedad nos conozca y a raíz de eso hemos tenido 220, perdón, 2.200 consultas de gente que ha venido al colegio a tratar inquietudes. Sí, que no son inmobiliarios. No, 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 gente de la sociedad, comprador, vendedor, inquilino, locador. Potencial cliente, que a través de eso, a través de saber que había un colegio, han venido a nuestro colegio a consultar y que en muchos casos nosotros siempre decimos que los han atendido hasta los dirigentes de la comisión directiva. Directamente. Estamos hablando de Armando Pepe, estamos hablando de Marta Leotto. Directamente, directamente. Eso también nunca había sucedido. Eso nunca había sucedido. Estos dirigentes han dejado su lado empresarial para dedicarse a la dirigente de colegio. Es que esto no es una exageración porque si te ponés a pensar lo que lleva el colegio con todo lo que se hizo en estos dos años y realmente no hay tiempo físico. Los días son siempre 365 de cada año, 24 horas, no hay tiempo físico. No te podés dedicar a tu empresa como antes. No, no, no. Es que Pepe y Pepe han dejado el lado empresarial. Realmente, te lo digo con conocimiento de acá. No hay otra. Te llevo a la parte de la Comisión Revisora de Cuentas. Te lo hago rápidamente. La Comisión Revisora de Cuentas es una comisión técnica básicamente que maneja números de la cual una vez por mes se reúnen para estudiar el balance mensual, las erogaciones, los pagos, que todo lo que se ha debitado esté dentro de las planillas. control de aportes patronales, cargas previsionales, sindicatos. Entonces, algo que ha implementado esta gestión que no se había hecho en las gestiones anteriores es el armado de un acta de ese control. Nosotros, todo el control que hacemos se pasa en un acta y eso se firma al final. Antes que quede en el aire. Antes que quede en el aire. Antes que quede en el aire. Una especie de auditoría general de la nación vendría a ser para hacer una comparación, un paralelismo también y para que la gente lo compre. Del cual trabajamos directamente con el tesorero, con Diego Franchella, del cual no participa de las reuniones, no participa, pero sí está atento a la necesidad que podemos tener nosotros de verificar ante cualquier inquietud que tengamos. Acá está el pago, acá está la factura, acá está esto. Básicamente es eso. Eso se hace durante 12 meses, una vez por mes y al final del año se aprueban todas esas actas, se llevan al balance general y se aprueban. Está muy bueno. La verdad que es una gran tarea. Es una comisión técnica. Es una comisión técnica, pero lo que han hecho Diego y Patricio realmente me consta, así que creo que han tenido una gran apoyatura en la fórmula ganadora. Los votan a ellos, pero en realidad votan a ellos y a todo un equipo. Sin el equipo ellos no serían lo que son. Eso sí, así de clarito. Son las 10 y 30 en la República Argentina. Momento de una pausa. Vamos que venimos. Noticiero Inmobiliario cuenta con el apoyo de la Cámara Inmobiliaria Argentina, la única entidad que nuclea a los empresarios inmobiliarios de todo el país. Más información en sia.org.ar Súmese y forme parte del futuro. Estudia en el ICI. Títulos oficiales, carreras de grado, postítulos y capacitación permanente. Informes e inscripción en isi.edu.ar 011-50-31-3333. La Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios es el espacio de investigación y divulgación científica generando conocimientos para el negocio de bienes raíces. fedi.org.ar Curso Máster MDI en dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias de la Universidad Politécnica de Madrid en Argentina. El programa de capacitación de mayor prestigio en Iberoamérica. Abierta la inscripción. Obtenga el mejor entrenamiento para aplicar la certificación RICS Royal Institution of Chartered Surveyors a través del MDI. Más información siamdi.com.ar Estás escuchando Noticiero Inmobiliario con la conducción de Sergio Solón. He deals a cards as a meditation He deals a cost to find the answer for the money wins He doesn't play for respect He deals a cards to find the answer The sacred geometry of chance The hidden law of a probable outcome The numbers need a dance I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds need money for this art But that's not the shape of my heart He may play the jack of diamonds He may lay the queen of space He may conceal a king in his hand While the memory of it fades I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds need money for this art That's not the shape of my heart That's not the shape The shape of my heart And if I told her that it's not the shape of my heart And if I told her that it's not the shape of my heart I know that I loved you You made me think there's something wrong I'm not a man There's too many faces The mask I wear as one For those who speak know nothing And find out to their cost Like those who curse their luck But that's not the shape of my heart That's not the shape of my heart That's not the shape The shape of my heart Well, very good 10 and 36 minutes In the Republic of Argentina Comenzamos este segundo bloke De Noticiero Inmobiliario Del día de la fecha Como siempre, el agradecimiento A todos nuestros sponsors Que apoyan desde el Vamos Esto que es la primera temporada No más De Noticiero Inmobiliario Aquí en Radio Conexión E Abierta Estamos hablando de la Cámara Inmobiliario Argentina Claro, está con todo Con todo lo que tiene Toda la rama Que hace a la Cámara Inmobiliario Argentina La Fundación El Instituto de Capacitación El Postgrado Etcétera, etcétera, etcétera Por supuesto a Cuxiva también A la Cámara de los Corredores Inmobiliarios De la Ciudad de Buenos Aires También Estudio 3R Que siempre está presente Con nosotros Y aquí en su firma vale Estamos hablando de Premium Group Garantías Justamente para alquilar Y también Como una cosita Aparte Yo estuve el fin de semana El domingo Fue un día extraordinario Para estar frente al Mar Dulce Perdón Al Río de la Plata Lo llamaron Mar Pero finalmente Era un río ¿Por qué? Porque se come Se bebe Y siempre con la mejor atención Estamos hablando de Bahamas Club Ahí en Avenida Costanera Rafael Obligado 7070 ¿Querés el teléfono? 4784-1187 ¿Anotó? 4784-1187 Bahamas Club Comida internacional Comida gourmet Siempre con la mejor atención Quería preguntarle a Patricio Quería preguntarle a Patricio Justamente porque Está la intención Ya lo estuvimos tocando En el programa pasado Estuvimos hablando De este tema Se viene esta presentación Para muchos Electoralistas Vinculada a una nueva insistencia De la mal llamada Ley de alquileres Ya sabemos que En realidad Es una reforma Etcétera, etcétera Pero también sabemos Que el sector inmobiliar argentino Está ahí Viendo a ver cómo Se va reuniendo otra vez Con el gobierno De Mauricio Macri Pero en realidad Es como que Se sorprendió Porque se pensaba Que seguro Ya todo pasaba Para el año que viene Y este tema No se tocaba Sin embargo El gobierno de Mauricio Macri Insiste ¿Estuviste viendo Patricio Algo del tema otra vez? Sí, sí, sí Te puedo comentar Bueno, nuevamente La política Se mete Se quiere meter En la actividad privada Y otra vez Se intenta vulnerar El derecho De propiedad Nuestro país Consagrado Constitucionalmente Realmente Bueno Yo creo que En este momento Fue un anuncio No creo Que esta ley Se llegue a sancionar Está Lipovetsky Otra vez ahí Dando vueltas Con el tema Que él también tenía Un proyecto Que era muy parecido A lo que el gobierno Está insistiendo en presentar Sí, coincide Mira, fijate Cuando salió La ley 5859 En la ciudad Coincidía con la cuestión De la reelección De la reta Y bueno Ahora estamos con la nacional Con la reelección O no De Juntos por el Cambio Así que Es lamentable Que sucedan estas cosas Estamos haciendo Las gestiones necesarias Para tratar de Al menos Llegar A los representantes Políticos Diputados Senadores Con Mediano éxito Así que esperamos Que Esto nos salga Por lo menos Durante el transcurso O durante El final O no Digamos Del mandato De Macri Claro Ya veremos Luego Seguiremos peleando Para poder Bueno Que no salga Totalmente El sector inmobiliario Repudia Absolutamente Este proyecto De ley Queremos Que es Inconducente Tanto para Los propietarios Para los inquilinos Y para los corredores Inmobiliarios Perjudica Como dice Armando Pepe Nuestro presidente Perjudica A todas las partes Por igual Increíble Quiero Porque en este momento Me acordé Agradecer justamente A la Cámara de Movistar Argentina Por la invitación Mañana voy a estar allí En su sede central Aquí en la ciudad Autónoma de Buenos Aires Vamos a estar juntos A participar De la visita De uno de los candidatos A presidente Para estas próximas elecciones Que estamos hablando De José Luis Esper A quien conozco A quien le he hecho Ya reiteradas notas Seguramente Después van a seguir Los otros candidatos También A presidente Pasando por esta Participación En la Cámara de la Argentina Como para que el candidato El que tenga posibilidades O no Termine de tomar conciencia De lo que significa El sector inmobiliario nacional Y concretamente Lo que realiza Una cámara Como la Cámara Inmobiliaria de Argentina Así que 10 de la mañana Precisamente Vamos a estar Con José Luis Esper Yo Fíjate Patricio Con respecto A los ajustes De esta De la mal llamada Ley de alquileres En los contratos De locación De vivienda El precio De alquiler Debe fijarse Como valor Único Y por periodos Mensuales Solo se podrán Realizar ajustes Sobre un índice Mixto Conformado por el índice De precios Al consumidor El famoso IPC Y también La remuneración Imponible Promedio De los trabajadores Estables Que es el RIPTE Índice Elaborado Y publicado Mensualmente Por el Banco Central De la República Argentina Entre los apuntes Que tengo Mira en eso La verdad Que el tema Va a estar En el honorario A ver La ley dice Que no deberíamos Cobrar No podríamos Cobrar Honorarios A los inquilinos Si al propietario Va a ser difícil Determinar Cuál es el monto A cobrar Por el propietario Porque no vamos A tener Un valor De los dos años O tres Que ahora quieren No vas a tener Un monto total Del contrato No vamos a tener Un monto total Del contrato Eso nos va A complicar Aún más O sea Ya nos quieren sacar Digamos Los honorarios Del inquilino Y ahora Nos van a complicar Con el propietario O sea De locos En un momento Donde no vendemos No está Digamos El tema es Ahora el INDEC No miente ¿No? Por suerte Bueno El tema es El tema es Si gana El gobierno anterior El gobierno anterior Bueno Perdón Sí, sí, está bien Fue un No, no, está bien ¿Es el anterior? Y bueno Si gana El gobierno anterior Algo parecido Al gobierno anterior O algo parecido Al gobierno anterior Donde mentía el INDEC ¿Cómo vamos a hacer Para poder calcular eso Y que sea valedero Ese dato, ¿no? O sea Moraleja, ¿no? Una de las cosas Que se puede destacar De estos cuatro años De la gestión De Mauricio Macri y compañía Es justamente La recuperación del INDEC Sí Esperemos que no vuelva a mentir El INDEC Esperemos, ¿no? Para decirlo Porque si no Si el gobierno ¿Quién gobierne? Y pues ya igualmente Ya va a haber desconfianza ¿No? Con el gobierno El que ya te mintió Ahora va a venir a decir La verdad O es lo mismo Yo a veces digo El que nos metió en esto ¿Nos va a venir a sacar ahora? O sea Está bien que este Esa pregunta Se la tendrías que hacer A unos millones de argentinos Digamos, ¿no? Porque Porque es loco pensar eso ¿No? Pero bueno Así estamos Sí, bueno Esperemos que las cosas Sean mejores De lo que muchos esperan O como muchos esperan Y con respecto a los honorarios Por otro de los apuntes Que tengo Que concretamente Lo adelantaste No puede ser A cargo del inquilino El pago de honorarios Por la intermediación De un corredor inmobiliario Gastos de publicación Certificación de firmas Y cualquier otro En el que incurriera El intermediario A efectos de perfeccionar O renovar Precisamente un contrato Mira Sergio Esto Esto que quieren volver A reproducir A nivel nacional Que Dios quiera Nos salga Ya tenemos La prueba fáctica De esto En la ciudad de Buenos Aires A partir de la 5859 Que se nos prohibió exactamente Esto es una réplica De la 5859 Calcadito Se nos prohibió exactamente Lo mismo Los alquileres En provincia La diferencia Entre capital y provincia A partir de la 5859 Hubo un 14-15% De aumento en capital Más que en provincia Todo eso Por la ley 5859 Entonces A la caída de la oferta Eso ya está Ya está aprobado Ya hay documentación Digamos Ya hay estadística de eso Totalmente Entonces algo que ya probaste Que no funcionó Lo querés implementar A nivel nacional Es increíble Realmente Es amativo No tiene No tiene ni No tiene cabeza ¿Seguís teniendo la sensación De que a la hora La verdad Los políticos No terminan de escuchar Al sector? No, no A ver No, obviamente No lo escuchan Los atienden Pero no lo dicen Nosotros hemos luchado De hecho Quería destacar Un hecho histórico Que se produjo en Bucsiva Que fue la conferencia de prensa Que frenó en su momento La Sí, sí Que lo hemos comentado Más de la vez Sí, sí Hace un año Un año atrás Un año atrás Que no sé Si se murieron de miedo Pero que Estaban mirando Por la tele Seguramente Estaban mirando Por la tele Hubo apoyo De todas las entidades Del sector Masivo A ver Vos Sin querer Traes a colación Algo que siempre digo Como especialista En La importancia De la comunicación El error histórico Del sector inmobiliario argentino De no apostar A la comunicación Es decir Se comenzó a hacer Hace poco El tema es De donde venimos Que era claro Hubo un pecado capital Insisto con esto Porque Armando Pepe se ríe Che, todo el mundo me dice Que vos Este muchacho Tiene que ver también Con la minería Y sí, tengo que ver también Con la minería Con la energía y petróleo Porque tengo muchos Empresarios conocidos Y a quienes Uno asesora Desde el punto de vista De comunicación Y como un asesor A políticos también Como es el caso De Alfredo Olmedo Candidato A gobernador De la provincia de Salta Que este domingo Va Están las primarias Porque fue desdoblado Y luego en noviembre Viene la elección Yo lo que digo es lo siguiente La importancia De la comunicación No verlo como un gasto El error histórico Es verlo como un gasto Y no como una inversión Este es el problema Que tiene Muchas veces psíquicamente Pero no porque Estén mal psíquicamente Sino que La gente que está dentro Del espectro De la economía dura Le cuesta valorar El intangible Comunicaciones Sinónimo de intangible Lo que no se valora Es O no se sabe medir Es Cómo eso luego Se transforma en tangible Porque si no La persona que está dentro Con las Psíquicamente hablando Dentro del espectro De la economía dura Toma conciencia De lo que gana Pero no de lo que pierde Cuando vos no comunicás Tenés problemas No hacia un público Que si yo hago una encuesta Hoy seguramente El público me va a decir Que no está a favor Del sector inmobiliario Va a tener Porque el sector inmobiliario Aunque sea duro Tiene mala prensa Igual que la minería Yo ya hice una encuesta De hace poquito No más En otro programa mío Sobre la minería Y el 66% dice Que no está a favor De la minería En la Argentina Me explico Estamos en el 2019 Siglo XXI Tercer milenio Según el catolicismo Entonces digo Es el momento De apostar Y de saber medirlo Porque no solamente Va con la cantidad Es lo cuantitativo Y lo cualitativo Y unificar el mensaje Para eso Para eso Tiene que haber gente No alguien que tiene Una oficinita Que sí Dice marketing Porque hace algunas cosas Prepara un videíto No, no, no Hay que saber de estrategias Hay que saber de estrategias Y eso es hacia afuera Ahora te hablo De otra manera Parte de que no has escuchado El sector como debe De un gobierno En concreto Tiene que ver también Con la comunicación Porque vos vas A un diputado O a un senador Vienen los actores principales Lo que sea Del sector inmobiliario Y dicen Ah, pero si estos muchachos Tienen mala prensa ¿Por qué me ha perdido tiempo? Si a mí no me perjudica Sigo con mi canal De lo que me puede perjudicar Mi camino El de la vieja política Pero es la política que no hay Y es lo que funciona La corporación política Dice No, esto no es un riesgo Para mí Entonces voy por acá ¿Me explico? Y no los atiendo O los atiendo Pero no No, en definitiva No pongo Toda la carne al asador Porque no necesito Jugarme por ellos ¿Me explico? Que se salven solos Sumado Que es una jugada Previa a las elecciones Además Donde vos Pero forman parte del juego Forman parte del juego Hay elecciones Este año hubo elecciones Casi todos los fines de semana Yo estoy cansado Te digo Por eso es la superliga De las elecciones Estoy cansado No, me parece que No lleva nada Están todas No, hoy el sector político Está más centrado En decir No me interesa el inmobiliario Tiene mala prensa ¿Para qué lo voy a escuchar? Pero los números dicen Hoy si vemos Los portales Más grandes Tienen una oferta De alquiler En un 20% Y el 80% Son ofertas de venta Pero cuando vamos A la demanda Se invierte totalmente Tenemos una demanda Del 80% De las consultas De alquiler Entonces No escuchemos al inmobiliario Escuchemos los números A ver Si no tengo oferta Es porque hay algo Que no está funcionando En la oferta Y la oferta La manejamos nosotros Por ejemplo En Alemania En Berlín Ahora compraron 6.000 viviendas El Estado Alemán Compró 6.000 viviendas Para contener Los precios De los alquileres Bueno Está muy bien Está muy bien No se metió Con los corredores alemanes No intervino No intervino Pero dentro De la regla del juego Dentro de la regla del juego Claro No las palabras No como la palabra Significa acá en Argentina Que terminás perjudicando En realidad El gobierno se mete Con un sector privado En el cual Ellos Son los que tienen que suplir El problema de vivienda De vivienda social Exactamente En las provincias El déficit que hay en las provincias Yo lo veo en Salta Cuando voy a un recorrido Dentro de una campaña Hacés 30 kilómetros más De la capital Y es otro país Es decir No otro país De la ciudad de Buenos Aires Al interior Ya lo sabemos Mal llamado interior Eso ya sabemos Lo sabe todo el mundo Digo Dentro de la misma provincia de Salta Estás en la ciudad de Salta La capital Hacés 30 kilómetros Y te vas que se yo A Rosario de Lema Por ejemplo Es el día de la noche El déficit de toto Que hay ahí habitacional Y de todo Es una cosa increíble Si no aumentamos la oferta Va a ser imposible Que logremos Que esté cubierta la demanda Y acá el problema Es la demanda Hay mucha gente Que necesita alquilar Y tratan de Tapar los agujeritos Con una ley Y decirle Bueno Alquila Y no te cobran honorarios Pero si igual Tampoco tengo una oferta Porque el propietario Se siente desprotegido En la alquilerese también Igual también Yo tengo una opinión En cuanto a eso Todos quieren vivir En Capital Federal ¿No? No sé si todos Bueno Pero mucha gente Quiere vivir Y a veces Es decir Dios la tiene en todas partes Pero uno Más que nada Está acá en Buenos Aires Pero uno a veces Tiene que ver Su bolsillo Antes de ver Donde puede Yo quiero vivir En Puerto Madero Y sin embargo Vio un boedo al fondo Yo nací en Caballito Te la vi Afrontar el parque Rivadavia Y hace Hermoso Me gustaría vivir ahí Obviamente Pero no me da el cuero La realidad es esa Entonces a veces Uno tiene que ver Hasta dónde Resigna algo Hasta dónde Puede llegar Porque No es lo que uno quiere ¿No? En la vida Muchas veces Es lo que uno puede Y bueno Tiene que hacer un esfuerzo enorme Cada uno Con sus circunstancias El hombre en sus circunstancias Ortega y Gasset Exactamente Ortega y Gasset No, justamente decía Dios está en todas partes Esa era la frase Pero atiende en Buenos Aires Es increíble Cómo funciona Funciona todo Y cómo la política Insisto Para salvarse ella misma Hace todo lo contrario A lo que debe hacer Por eso La Argentina está como está Está como vos lo decís Además ¿Sabes cuántas veces Yo estuve en el Congreso De la Nación Obviamente Como asesor de Político Entrando ahí Y ahí vos ves Ahí tenés la visión De cancha Y ahí entendés Por qué Esto que no entienden En el mundo Porque Argentina Tiene tantas posibilidades Y las pierde siempre Entonces digo Ahí vos escuchabas Decir A un diputado Che vamos a presentar esto Con todo su equipo Y el otro Che no, pará Y son de la contra A lo mejor Y ahí se llevan bárbaro Ahí hablan Como estamos hablando Nosotros acá en este programa No es lo que después Se matan mediáticamente Ahí hablan como si fuese Porque si vos no sabés Que son contrarios No te das cuenta Parecen del mismo equipo Y dices No, no Escuchame Negrito No presenté esto hoy Porque si presentamos esto Después no van a venir aquello Si nosotros vamos a tener que hacer esto Dejá eso Dejálo para Vamos a dejarlo para la prueba Todo así es Ahí te das cuenta Cómo funciona todo Y no te digo nada Cuando hay que votar Ya está claro Ya está claro Cómo va a votar cada uno Ahí van y hacen la parodia Escenográfica Bueno Estas son las cosas Que la Argentina Hasta que no se cambie La vieja política Y vos decís Pero ¿Y cómo te das cuenta? Sí, es fácil Te fijás en cada provincia ¿Hace cuánto que está gobernando? Para no entrar en River Boca Boca River Y encima como jugaron hace poco Y con el anuncio Que tuvimos de entrada En este programa Mejor no nos metamos En ese tema No sé por qué mirás para allá Salió con la patada Al techo de entrada No se falta Y no se falta Es medio como el penal De los cinco minutos Viste que todavía estoy viendo Todo doble fue ese penal Doble penal Es un meme Que en vez del patrón del mal Ayarras es el patrón del bar Para mí van a tener que cambiar Ya que estamos Viste que mandó al principio Y también al final Insiste Ustedes traten de no destruir el juego Y traten de jugar Llega al otro bar Y hace el gol Pero si no Yo creo que River Va a tener que cambiar Y para cerrar el paréntesis De nombre Deportivo con Mebol Que me parece que se tiene que llamar A partir de ahora Increíble Increíble las influencias Lo felicito a Don Ofrio Pero la influencia de Don Ofrio Hablan de Angelicia Del otro lado Pero River Tiene su Angelicia también Nada más que Tiene otro apellido Y no hablemos de doping Que Real Política Investigó el doping No hablemos de doping Que Grupo Real Política Investigó el doping Mamita Lo dejamos ahí Porque estamos ya En el cierre Cuando faltan apenas Dos minutitos Para el final Y cuando ya la veo Hablando de belleza Valeria Julia Daniela Bueno Silvia Fernández Barrio Que viene con su programa Un top ten Del periodismo argentino Y que se mantiene muy bien Cuando no está Cuando no está Porque está viajando por el mundo Muy enamorada Muy enamorada Así que muy romántica Le deseamos lo mejor Y el mejor de los éxitos también Estamos para el cierre Dos minutitos finales Te quería preguntar Valeria ¿Ya están teniendo Un movimiento de asociados? Estamos comenzando A tener asociados La idea es hacer Asociar gente de calidad No llegar A ver No decir Venite asocio Venite asocio Y juntar gente Sino ir uno por uno Explicarle El proyecto de la cámara De que estén interesados En seguir adelante Con la profesión Capacitarse Y ser buenos profesionales El punto de la cámara Es generar Un excelente profesional Ir Asociando a gente nueva Explicarle Que es la cámara Bueno la cámara No es un grupo de gente Que sueño Y dice Bueno Ahora somos la cámara Sino que es un grupo De gente que está Preparada Y continuamente En capacitación Para generar Buenos profesionales Y ayudar En toda esta vida De profesional Que vamos a tener Por largo tiempo Y aparte Por las cosas Por las cosas Que uno se entera Pero que todavía No puede decirlas Por suerte En esta vida Lo feo es esconder cosas Lo malo es esconder cosas feas Pero cuando escondés cosas lindas Es muy lindo Hasta que lo puedan hacer Pero también Mientras tanto El proceso es lindo Tiene unos proyectos ahí Si llegan Vinculados a la capacitación Algún día vamos a hablar Increíblemente En la cámara De la Argentina Es un golazo Al ángulo Como aquel de Messi En la Champions League A un equipo inglés Que después lo dio vuelta Pero bueno Lo dejamos ahí Valeria Muchísimas gracias Por haber venido Gracias por invitarme Diego como siempre Actor principal Gracias una vez más Diego Frey Con su También inmobiliaria Del grupo Integrante Del grupo directorio Lo mismo para Patricio Gracias Sergio Siempre es un gusto Tu invitación Y poder charlar con vos Muchísimas gracias De mi parte Nos reencontramos Dios mediante El próximo miércoles A partir de las 10 Para una nueva emisión De Noticiero Inmobiliario Chao Hasta la próxima Noticiero Inmobiliario